Soy Guillermina, soy socorrista en la revuelta hace un poco más de tres años y creo que es importante ser socorrista y acompañar a mujeres en su decisión de abortar porque entiendo que instalamos socialmente otras ideas con respecto a la maternidad y cuestionamos la maternidad obligatoria como única forma de realización de las mujeres y después ayer conversábamos un poco sobre los sentimientos, las emociones que nos generan ser socorrista y con respecto a los miedos o por ahí a esas sensaciones más negativas o que a veces nos obstruyen y me parece que muchas veces tenemos miedo o hay situaciones de acompañamiento que nos generan algunos temores pero que lo importante es que cuando estamos organizadas y sabemos que otras compañeras también están acompañándonos a nosotras en esos procesos, aprendemos a superar o a enmarcar esos miedos en la dimensión a veces real que tienen y bueno y a las que somos como por ahí más precavidas o temerosas nos ayuda a desafiarnos y a fortalecernos y tener seguridad en los acompañamientos Bueno y en estos días, tres días que estuvimos junto a compañeras que tienen ganas de sumarse al socorrismo lo que me generó es volver a encontrarme con la práctica socorrista en su totalidad al poder contar qué nos genera ser socorristas, al recorrer todas las instancias que el socorrismo tiene y bueno, por ahí cosas que vamos naturalizando de nuestra práctica traerlas de vuelta a nosotras, repensarlas, volver a reflexionar fortalecer cómo nos organizamos y también poder repensar algunas cosas a la luz o al calor de preguntas de compañeras que no tienen esa experiencia así que en ese sentido fue muy enriquecedora y también conmovedora porque también muchas compañeras hablaron de cómo llegan al socorrismo a partir de acompañamientos concretos o sus propios abortos y siempre traer la complejidad de la experiencia de abortarnos además de reflexionar, movilizarnos mucho emocionalmente Pensar las relaciones entre las socorristas y las socorridas también nos permite poder darnos cuenta que todas las consideraciones en torno al aborto que tanto nos han enseñado, el aborto ligado a la posibilidad de morir el aborto ligado a la posibilidad de perder también nos da la oportunidad de poder repensar estas cosas como socorridas poder darnos cuenta que los mismos atravesamientos que tienen las mujeres que vemos con las que nos encontramos, con las que intercambiamos tantos aprendizajes nos permite a las socorridas, socorristas poder pensarnos nuevamente poder hacernos preguntas, poder hablar de nuestros miedos también de nuestros temores y de todo lo que nos han enseñado en función de esta idea de la maternidad como destino como obligatoria para todas las personas con capacidades que estar entonces sí, la potencia que tiene poder encontrarnos y conversar sobre estas cosas que nos atraviesan estas escenas que nos atraviesan desde siempre nos permite deconstruirnos, nos permite volver a pensar nos permite volver a pasar por el cuerpo las experiencias de abortos cercanas las experiencias de otras que hemos escuchado, que hemos acompañado que hemos estado cerca y eso nos hace crecer, nos potencia como feministas nos potencia como personas y nos hace ser una red que crece en función de los aprendizajes profundos y de las ideas que son las que nos llevan a tener estas ganas de cambiarlo todo y de las ideas que nos han enseñado